Le agradezco que me permita recordar la normativa española vigente, que es que la toromaquia por la ley 18-2013 está regulada como patrimonio cultural digno de protección. Dicho lo cual, mi posición es conocida. Le agradezco que haya recordado alguna de mis manifestaciones. Efectivamente, creo que hay una mayoría de españoles con cada vez más sensibilidad por los derechos de los animales y que no comparten el maltrato animal. Muchas gracias.